La Cumbia de Real Desde Rosario le canto a la Argentina Con esa cumbia le quiero yo cantar A Gran Maestro brillante y más famoso Mi gran amigo se llama Jorge Real De Buenos Aires con esa musiquita Con su programa lo quiere saludar Yo aquí le traigo esta cumbia tan bonita Que en todas partes se ha hecho popular Con Doña Rosa y también todas las chicas A Gran Maestro le vamos a cantar La Cumbia de Real, La Cumbia de Real La Cumbia de Real, Ay Mami Todos quieren bailar La Cumbia de Real La Cumbia de Real La Cumbia de Real, Ay Mami Todos quieren bailar La Baila el Peluquero La Baila el Camionero Esta es la cumbia que baila el mundo entero La Baila los taxistas Los baila el deportistas Esta es la cumbia Que bailan los artistas Que la tribuna se agite su bandera Que yo a la noche me la voy a llevar A mi negrita bailar a los boliches Esta cumbia alegría y tropical Mi gran amigo famoso de la tele Es el maestro y se llama Jorge Real Con Doña Rosa y también todas las chicas A Gran Maestro le vamos a cantar Con Doña Rosa y también todas las chicas A Gran Maestro le vamos a cantar La Cumbia de Real, La Cumbia de Real La Cumbia de Real, Ay Mami Todos quieren bailar La Cumbia de Real, La Cumbia de Real La Cumbia de Real, Ay Mami Todos quieren bailar La Baila el Peluquero La Baila el Camionero Esta es la cumbia que baila el mundo entero La Baila los taxistas La Baila el deportistas Esta es la cumbia Que bailan los artistas La Cumbia de Real, La Cumbia de Real La Cumbia de Real, Ay Mami Todos quieren bailar La Cumbia de Real, La Cumbia de Real La Cumbia de Real, Ay Mami Todos quieren bailar ¡Suscríbete!